¿Qué es lo que quiere manifestar usted? ¿Qué quiero manifestar? Que esa no es nuestra presidenta, que es un asesino. En el sur ha matado a un niño de 15 años. Su padre también se ha muerto de la depresión. Su llena todos los días matan. Miren, yo creo que la hermana del norte, de Piura, Zulana, ha captado muy bien en todos estos meses, desde el año pasado, lo que viene sintiendo el sur del Perú. Y a mí particularmente me satisface mucho que el norte del Perú también tenga ya ese sentimiento, esa decisión, de que aquí en el Perú estamos viviendo sin duda una dictadura y esta hermana ha dicho con claridad. Esto ha sido la culpa de esta señora Dina, ¿no? Espero que esta señora Dina que se escuche. Yo diría muchísimas gracias, hermanos de norte. Yo sé que este corazón, doctor corazón, le agradezco a todos. Pero yo le pediría que sigue, que nos da esta fuerza y que algunos me llamaron y algunos hermanos, algunas hermanas, más fuerza para darme. De verdad, los que me llamaron, le agradezco a este corazón. Hola amigos, hoy 5 de septiembre tenemos un programa especial. Entonces, rechazo de Ina Bulbarte en Piura, el sur, en especial Puno, se pronuncia. Recordar que la comitiva de Ina Bulbarte fue de alguna manera pues rechazada en Suyana, con una lluvia de piedras, ¿no? Antes de presentar a los invitados, queremos poner este fragmento corto para que ustedes también vean lo que ha pasado el día de hoy. Este es el sentir de la población que en estos momentos se percibe aquí, amigos. Señora, ¿qué es lo que quiere manifestar usted? ¿Qué quiero manifestar? Que esa no es nuestra presidenta, que es una asesina. En el sur ha matado a un niño de 15 años. Su padre también se ha muerto de la depresión. Suyana todos los días matan. ¿Ustedes son suyaneros? ¿Vive cuando vive la realidad? ¿Tienen miedo en salir o no? Acá los señores policías, ¿nos cuidan? ¡No! ¿Dónde se van los impuestos? ¡Dónde se van los impuestos! ¡Dónde se van los impuestos! Bien, bien, vamos a presentar aquí justamente, tenemos a César, el abogado de las víctimas del 9 de enero. También tenemos al hermano Timoteo Cutipa y también al hermano Raúl Samía. Buenas noches, Raúl. Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, hermano Jorge, hermano Timoteo, doctor César. Muy buenas noches y de igual manera. Muy buenas noches a todos los hermanos que nos están siguiéndonos. También estamos con la hermana, en este caso, Asunta Jumpire. Tal vez podemos escucharlo. Hermano Asunta, buenas noches. Buenas noches, presidente. Buenas noches. ¿A qué le está escuchando? Está usted saliendo en vivo y hay de por los medios de la prensa alternativa de noticias en vivo y un ancha TV. Un saludo, tal vez, a todos los hermanos que le van a entrevistar. Sí, a qué le estoy escuchando. Bien. Muy bien. Doctor César. Buenas noches, querido Timoteo, Jorge, Raúl, la hermana Asunta. Qué gusto saludarlos. Y también a todos nuestros hermanos y hermanas que nos escuchan por este medio alternativo muy visto y aquí, pues, siempre dispuesto a hablar sin pelos en la lengua. Gracias por la invitación. Doctor, su apreciación de lo que hemos escuchado y, sobre todo, en cuanto a Puno, que ustedes también se mantienen en cuanto a la búsqueda de justicia. Miren, yo creo que la hermana del norte, de Piura, Zulana, ha captado muy bien en todos estos meses, desde el año pasado, lo que viene sintiendo el sur del Perú. Y a mí particularmente me satisface mucho que el norte del Perú también tenga ya ese sentimiento, esa decisión de que aquí en el Perú estamos viviendo sin duda una dictadura. Y esta hermana ha dicho con claridad de que por qué sigue pasando lo que viene pasando en el sur. Ahí está la hermana Asunta, viuda, ahora no solamente ha perdido a su hijo, sino a su esposo en esta búsqueda de justicia. Y esa solidaridad de la hermana del norte del país, tenemos que saludarla y también agradecerle. Pero también, entre paréntesis, hay que decir una cosa y hay que, en todo caso, enviar un mensaje contundente, queridos hermanos. Cuando ella está hablando, encienden la sirena de la camioneta, mínimamente esto es un claro delito de abuso de autoridad. Cuando los ciudadanos están protestando, está hablando la señora, no está haciendo otra cosa, y le cortan toda posibilidad de ejercer su libertad de expresión, su libertad de opinión, por lo tanto, mínimamente. Abuso de autoridad. Entonces, yo les comunico desde acá desde el sur, que si eso hacen en cualquier parte del país, cuenten con todos los colegas abogados que ahora están en todo el país, en todas las regiones. ¿Para qué? Para que se proceda a denunciar inmediatamente a quien está haciendo eso. Porque no es posible, no es legal, que cuando un ciudadano está ejerciendo su derecho humano a la protesta, a la libertad de expresión, a la libertad de opinión, que lo callen de esa manera. Ese abuso de autoridad tiene que ser denunciado. Entre otros delitos, por supuesto, que podemos trabajar, pero ese es lo esencial. Entonces, quería decir, nada más de arranque, querido Timoteo, Jorge, que esto tiene que empoderarse a todos nuestros conciudadanos, y está también, sin duda, de más decir a todos nuestros conciudadanos, agradecidos como esta hermana del norte del Perú, por esa soliaría. Creo que ahora ya todo el Perú ha despertado, y esto no tiene retroceso, y desde este canal, junto con todos los hermanos, hay que continuar en ese despertar. Muchas gracias. Y eso sería mi comentario de lo que ha dicho la hermana. Sí. A ver, Raúl, hermano Raúl, parece que el sur se despertó, se levantó. No sé si tienes algunos comentarios al respecto de este video que hemos visto al inicio. Bueno, nosotros, como familiares víctimas de este gobierno, de igual manera, agradecemos la solidaridad de la hermana de allá del norte, y que tenga conocimiento sobre lo que está pasando acá en el sur, la pérdida irreparable del esposo, de la hermana junta, que no solamente ha perdido a su hijo, ahora ha perdido a su esposo, a causa de haber ingresado en un estado de depresión, lo cual ha ido consumiendo la enfermedad que ella tenía. Y todo eso, por culpa de la señora Dina Bonoarte, por haber mandado a asesinar, ¿no? Con todos sus altos mandos que tenía a cargo, ahora estas son las consecuencias. Nosotros, muy contentos de que todo el Perú, y sobre todo el norte, se vaya levantando, y bueno, y eso es bueno para todos los peruanos, porque creo que ya llegó el momento de que todo el Perú entero despierte, y al final tenga que levantarse contra esta dictadura, contra estos señores del Congreso, que prácticamente están causando destrozos en nuestro país. Ahora sí, también queremos escuchar a la hermana Asunta. ¿Qué decir sobre esta solidaridad de nuestros hermanos del norte? En todo caso, tal vez quisiera enviar un mensaje a nuestros hermanos del norte, hermana Asunta. Claro, ya que, perdón, ya que la señora pues también se ha pronunciado de Asunta, ha dicho que hay una persona que su esposo ha muerto pues por depresión, ¿no? Sería muy importante que la hermanita Asunta se pronuncie también. Sí, muy buenas noches hermanos, Gracias a ustedes, a todos los que me están ahorita entrevistándome, y gracias a ustedes por lo que este ha sido, en esta situación que estoy, ha sido a todo lado difundido. Gracias a ustedes primeramente, buenas noches, y sí, yo agradecerle a todos los hermanos del norte, y yo sé que todos ellos que me han dado este apoyo, esta fuerza, yo sé que ellos me están dando esta fuerza para poderme recuperar, y ahora estos días que estoy más y más destrozado, esto ha sido la culpa de esta señora Dina, ¿no? Espero que esta señora Dina, que se escuche. Yo diría, muchísimas gracias, hermanos del norte, yo sé que este corazón, doctor corazón, le agradezco a todos, pero yo le pediría que sigue, que nos da esta fuerza, y que algunos me llamaron, y algunos hermanos, algunas hermanas, más fuerza para darme, de verdad, los que me llamaron, le agradezco de corazón, esta fuerza que me han dado más ellos, esta arena que han aportado por mí, le agradezco, y aquí estoy, y con más fuerza, aunque estoy estos días más, más, más dolida, no podía que hacer, pero hay algunos hermanos que estos días siguen llamándome, y me dan más fuerza, más alento, y para poder luchar por adelante, aliento de, bueno, de su pareja, es muy lamentable, que ha tenido que pues, estar ya en otro lado, y no ver la justicia llegar, no sé si quiere decir algo, Timoteo. No sé si nos puedes también poder explicar, cómo afectó desde el momento que se conoció, que lo habían asesinado a su hijo, Brian, cómo afectó, digamos, al seno familiar, y particularmente a usted, y a su esposo, que pues, ha llevado a, digamos, se vaya de este mundo. Sí, cuánto afectó a estos, es en 2023, ha asesinado a mi hijo, esos días, cuando han baleado, en 9 de enero, en ahí, esos días, estábamos, parecía un sueño, a la vez, nosotros, todos esos meses, meses, estábamos, mi hijo, hasta en hospital, tres días, agonizando, bala en la cabeza, bala en la cabeza, ese trauma, es lo que teníamos, dentro de nosotros, ¿por qué? Porque yo lo ve a mi hijo, también su papá, entre nosotros, a veces discutíamos, a veces también decíamos, mi hijo va a recuperar, mi hijo, ¿por qué está así? ¿por qué? En coma, en trauma, shock, está mi hijo, bala en la cabeza, pero, pero, no podía, no podía, no, que, como yo, yo podía hacer un milagro, podía hacer vivir a mi hijo, pero no se podía, esas semanas, ese trauma, es que nos ha quedado, de nosotros, de mí, de mi esposo, porque lo veíamos, mi hijo, como te, reacción tenía, pero bala en la cabeza, en 12, recién, mi hijo se fue, bala en la cabeza, pero, esos meses, después de enterarlo, a mi hijo, teníamos posibilidad, nosotros nos preguntábamos, ¿por qué motivo lo han paleado? ¿Qué ha sido el error? ¿Yo qué le he hecho a la señora Dina, para que me lo mande a matar de esa manera? ¿Por qué lo ha mandado a toda Juliaga a matar? ¿Por qué ella tenía la culpa? Esos meses no comíamos, de que no nos entraba ni la comida, pensando en eso, por esos momentos, es lo que le ha afectado, a mi esposo, más, más, esa enfermedad, primeramente, las trece, después, se pasó al once, ¿qué es lo que pasó? Ese es lo que pasó, ese momento, no ha sido fácil, mi familia, prácticamente, mi hogar, se ha destruido todo, todo, pero yo, mi esposo, ¿cuánto quería encontrar justicia? ¿Cuánto? Él decía, ¿cuánto vamos a encontrar? ¿Cuánto voy a mirar, esa persona que le ha alejado a mi hijo? Esta señora, Tina, quisiera que esté atrás del cárcel, arendo del cárcel, así no nos va a devolver, así nos hablábamos, pero ahora se fue, se busca justicia, pero él me dijo, sea fuerte, cuando yo te voy a ir, no vas a llorar, vas a ser fuerte, yo sé que tú vas a encontrar justicia, yo estaré, porque él se despideó a ti, ¿por qué? Porque se ha ido de esa manera, ahora me quita, por su culpa, de esta señora, Tina, este mi hogar, se ha destruido, de ese momento, ya no hay felicidad, ya no hay nuestra sonrisa, ya no hay nuestra alegría, eso es lo que ha causado, esta señora, por eso, ahora, con más remontimiento en mí, sigo pensando, esta señora, ¿cuándo me voy a devolver? ¿cuándo voy a estar en cárcel? ¿me voy a devolver a mi hijo, a mi esposo? no me voy a comer, semblamos mío, me quedé con el pequeño, de 10 años, que está a mi lado, es de lo que más me duele, mi esposo ha ido, su padre, mi hijo, se habrá ido, sin encontrar justicia, qué bonito, si no se hubiera encontrado justicia, todos contentos hubiera ido, pero ahora no, tristeza, ese depresión, lo ganó, lo ganó, entendemos el dolor, es muy fuerte, nuestros compatriotas, también aquí en los comentarios, se solidarizan, seguramente, vamos a ir adelante, pero el que ha mantenido, digamos, fuerte, el grupo, sobre todo a los familiares de las víctimas, es el hermano Raúl Samillán, cómo lo vivieron, la partida del hermano, en este caso del esposo, de la hermana Asunta, y, qué decir también, hermano Raúl, sobre todo desde la región de Puno, en cuanto, de que pues, hasta ahora, no hay ni un solo, digamos, detenido, en cuanto a los responsables, de los masacres, en la región de Puno. Bueno, hermano Timoteo, y para todos los hermanos, que están siguiendo, este medio alternativo, para nosotros, la partida de un segundo padre, es muy lamentable, y lo sentimos, tal como los familiares, nosotros los conocimos, los primeros días, después del enero de enero, a esas personas, que habían perdido, un ser querido, al igual que nuestra familia Samillán, entonces, a partir del dolor, nosotros nos fuimos, uniéndonos, juntándonos, y así, nos fuimos convirtiendo, en una familia, una familia unida, por un dolor, algo en común, pero así, hemos caminado, por muchos días, en las calles, en el sol, hemos salido, a diferentes vigilias, y el día, que sepa, que partió, el papá de Elmer Solano, fue muy triste, para nosotros, el señor, ya no era la misma persona, que al principio, poco a poco, fue, fue caiendo, cada vez más, y nos causó pena, y pensábamos, que era el único, que iba a pasar esto, pero lamentablemente, no ha pasado mucho tiempo, y nos damos, con esta nueva, noticia, que cayó, como un baldazo de agua, en que, el padre, del menor, Brian, también, se había ido, entonces, eso, nos da mucha pena, mucha tristeza, y mucha preocupación, sobre todo, que, no es posible, que en un país, tengan que morir los familiares, sin haber encontrado justicia, y que el Estado, hasta el momento, no haya hecho nada, por estas familias, que no haya asumido, su responsabilidad, ni siquiera, haber hecho caso, las recomendaciones, de las diferentes organizaciones, internacionales, y eso es muy lamentable, ya se fueron dos padres, en el Ayacucho, se fue, la madre de este, de la hermana, Giovanna, miren, que es que vamos a hacer, que cada uno, así poco a poco, se vayan muriendo, los padres, los hermanos, y no, y nuevamente, todos estos asesinatos, creen en la impunidad, eso, queremos que no suceda, y por lo cual, nosotros, eh, llamamos a la solidaridad, a todos los hermanos peruanos, para que de una vez, por todas, esa justicia, se pueda alcanzar, para todos los, familiares, y así, eh, de alguna manera, puedan encontrar esa paz, que ha sido arrebatada, ese 9 de enero. Solamente, para agregar, tal vez, compañero Jorge, tiene también algunas preguntas más, pero, hay un tema que, últimos días, hace, más o menos 15 días atrás, se difundió un video, como es que, en Ayacucho, donde se desarrollaba, las investigaciones de parte de la Fiscalía, hubo un cerco, donde se registraron los hechos, pero que, al día siguiente, o dos días después, los familiares de las víctimas, fueron, amedrentados por la policía, eso nos puede confirmar, han podido conversar también, con los hermanos de Ayacucho, tal vez, darnos un poquito más de detalles de eso. Claro, sí, justamente, ahí, a la vicepresidenta de la Organización Nacional, a la hermana Giovanna, prácticamente, la policía, trata de amedrentar, ¿no?, por todo lo que ella, viene, buscando, que es justicia, no solamente para su hermano, sino para todos los demás familiares, los policías, tratan de ahí, de intimidarnos, y que nosotros, nos tengamos que, prácticamente, cobijar en nuestras casas, y así no salir, y bueno, y que nuevamente, la impunidad reine, por acá en el país, y nosotros denunciamos, ante esos, acosos, ante ese maltrato, o ese perseguimiento, por parte de la policía, porque, ya somos víctimas, o sea, hasta donde más, este gobierno, este estado, va a continuar, con ese maltrato, hacia nuestras personas, por eso pedimos, un alto, a todo ese tipo de maltrato, si quiere una vez, respete, nuestra dignidad, como seres humanos, y que se nos haga justicia, por todo lo que ya, nos han causado. Bien, doctor, no sé si tiene alguna, observación, sobre, bueno, no sé si el gobierno, está esperando, que las personas, se mueran, se olvidan, de lo que está pasando, ¿no? Sobre estos, la matanza, que hubo, pues justamente, para los hermanos del sur, especialmente de Puno. Sí, mire, el estado, está, rehuyendo, a su responsabilidad, de que, primero, hay recomendaciones, de un organismo, supranacional, del cual somos parte, y que además, esas recomendaciones, son vinculantes, para el estado peruano, o sea, de obligatorio cumplimiento. ¿Cuáles han sido, esas recomendaciones? En el tema de salud, para los heridos, y también para los deudos, o el tema psicológico, incluso, el tema económico, porque les han dejado, a muchas familias, como en este caso, por ejemplo, de la hermana Sunta, sin, un padre, de familia, que, sustentaba el hogar, o, sin un hijo, que tenía, todo un proyecto de vida. Entonces, el estado, y este gobierno, de facto, vienen cumpliendo, sistemáticamente, todas las recomendaciones. Primero, de lo que son, de obligatorio cumplimiento. Y dentro del país, en cualquier país, democrático del mundo, cuando los agentes, del estado, cometen, este tipo de delitos, inmediatamente, son encarcelados. Recordemos, el año pasado, en Francia, cuando identificaron, al policía, que había agredido, a otro ciudadano francés, ¿no? Simplemente, lo detuvieron, y lo mandaron a la cárcel. Pero aquí, en el Perú, lamentablemente, vivimos en una dictadura, donde, los perpetradores, encabezados por Dina, por Otárola, en su momento, el año pasado, y sus ministros, del interior, y de defensa, hasta ahora, no tienen prisión preventiva. Todos los días, los familiares, y las defensas, en todas las regiones, peleamos, luchamos, batallamos en esto, porque ellos, desde el primer momento, buscaron impunidad. Pero, como ahora, se ha avanzado, y hay formalizaciones, de la investigación preparatoria, están desesperados, entonces, no les importa nada, los familiares. Ahora ha muerto este padre de familia, en esta búsqueda de justicia. ¿Qué va a hacer de su esposa? ¿Qué va a hacer de su menor hijo? La verdad, esto es realmente preocupante, y además también, de verdad, estas personas que están ahí, que fungen de gobierno, yo creo que, en un futuro muy próximo, no solamente hay que juzgarlos, por lo que ya han hecho, porque ellos están investigados, y van a ser sentenciados, por homicidio calificado, lesiones graves, lesiones leves, incluso tentativa de homicidio, sino también, por esto, que ellos, están obligados a cumplir, es decir, velar por la salud, velar por las familias, y, como bien decías, parece que ellos, están esperando que todos se mueran, y felices ellos, pero, yo creo que todo el Perú, y sobre todo, la organización nacional, de los familiares, de las víctimas, de las masacres, dos mil veintidós, dos mil veintitrés, no van a permitir eso, mucho menos, las defensas, que están extendidos, en todo el Perú, estimado, Notteo y Jorge. Doctor, no quería desaprovechar, teniendo que el tiempo, nos juega en contra, en cuanto a lo que ayer, se ha aprobado en el Congreso de la República, donde da facultades plenas, a la policía, para investigar delitos, en la región de Puno, se cometieron delitos, de lesa humanidad, qué decir, lo que ayer se aprobó, el Congreso de la República, dando facultades plenas, reitero, al Policía Nacional, para investigar delitos. Primero, esta ley, es inconstitucional, porque, lo que manda la Constitución, es que, el director de la investigación, desde un inicio, desde un principio, es el Ministerio Público. Entonces, cualquier ley, que contravenga, a ese mandato constitucional, tiene un nombre, y se llama, ley inconstitucional. Por lo tanto, esperamos que, pronto, esto, los colegios de abogados, pudieran, recurrir, a esos recursos, que tenemos, dentro de nuestra legislación nacional, para que sea declarado, inconstitucional. Pero, por otro lado, los magistrados, y en este caso, el Ministerio Público, los fiscales, tienen también, el poder, de interpretar, así como ya lo están haciendo, los jueces, recordemos, la ley de la impunidad, ¿no es cierto?, que aprobaron, desde el Congreso, a rajatabla, a caballazo, ellos querían, que se aplique, esa ley, para librar, de la cárcel, para librar, de los procesos, a los perpetradores, de graves violaciones, de derechos humanos, o sea, de delitos, de lesa humanidad, de los 90. Pero, ¿qué ha ocurrido? Ya hemos visto, en el camino, en más de una ocasión, más de un juez, está, inaplicando, por el control, de convencionalidad, control difuso, en el Perú, y dicen, que esa ley, no hay que aplicarla, porque esa ley, está por debajo, de la Constitución, y como Perú, tenemos convenios, tratados internacionales, que hemos firmado, y que eso está, en el rango, de la Constitución, es decir, por encima, de esas leyes, inconstitucionales, que han aprobado, entonces, los jueces, se están, inaplicando, por lo tanto, ellos se irán a la cárcel, entonces, en este caso, del Ministerio Público, la policía, que le han dado, esos poderes, supuestamente, podrían estar celebrando, pero, yo espero, que los valientes fiscales, del Perú, y el fiscal de la nación, tomen las decisiones, correctas, tal y como ya, lo están tomando, los jueces, porque, esto, esta ley, no solamente, es abiertamente, inconstitucional, penal, sino, es, desde este congreso, delincuencial, algo, absolutamente, irresponsable, porque, tenemos nosotros, en el Perú, un sistema garantista, no, no, estamos con un nuevo código, procesal penal, con una legislación penal, que se ha ido, trabajando, en estos últimos años, en esta última década, que, garantiza, los derechos, fundamentales, de la persona, y, en este caso, por ejemplo, las investigaciones, deben de ser, no solamente, apropiadas, celeres, por alguien, que conoce el derecho, un policía, no está formado, para una investigación, preliminar, que es lo que quieren, hacer con esta ley, porque, en otros países, pueden hacerlo, no, porque están preparados, o sea, tienen una formación, de rango universitario, cinco, o seis años, de formación, para ser policía, pero, aquí en el Perú, no tienen, ni la preparación, ni la capacidad, y lo han demostrado, en estos dos últimos años, cuando, ellos han salido, a disparar a la gente, asesinando a la gente, y por eso, se van a ir a la cárcel, entonces, menos van a estar preparados, para escribir, o, para, trabajar una investigación, preliminar, por esa razón, es que llamamos, desde el sur del Perú, de que el fiscal de la nación, se ponga los pantalones, y haga, esto que ha hecho también, los magistrados, o los jueces, inaplicando la norma, o, en todo caso, para eso, está el control difuso, el control de convencionalidad, y hagan su trabajo, porque, recordemos, estos días, de repente, ustedes han visto, en diferentes zonas, o aquí en Puno mismo, han estado abusando, de, ese es su poder, y los policías, y ahí, lo que toca, eso, por eso decía, en un primer momento, lo que han hecho, hoy día, por ejemplo, en Zuliana, en el norte, cuando un policía, está haciendo eso, inmediatamente, hay que denunciarlos, no solamente, en materia penal, porque si les han dañado, en su honor, o, tienen alguna pérdida económica, hay que demandarlos, también civilmente, ojo, si te empoderas, tu ciudadano, de esa manera, pues, cuando, ahora que han aprobado, esta ley, ellos van a hacer, uso y abuso de esto, graba tu foto, tu vida, perdón, graba tu video, tu audio, saca fotos, sacale la cara, el marbete, su nombre, y con todo eso, a denunciarlos, porque esto se ha convertido, entre una, en una guerra, entre los ciudadanos, de a pie, que tienen derechos, que están amparados, en la constitución, y en tratados internacionales, y, ¿con quiénes? Con los que son, perpetradores, de graves violaciones, de derechos humanos, hay fiscalías, de derechos humanos, en gran parte del país, hay que recurrir ahí, ¿por qué? Porque toda violación, de derechos humanos, por agentes del estado, en este caso, de la policía, inmediatamente, a la fiscalía, así que, mis queridos, este, amigos, Timoteo, Jorge, hermano Raúl, Asunta, hay que darles ese mensaje, a todo el Perú, y no dejarnos pisar, ni el poncho, ni dejarnos vencer, por los perpetradores, de violación, de derechos humanos. Bien, 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 no sé si nos regalas un, ya sé que, su tiempo es corto, solo quería preguntarle, nada más a Raúl, Raúl, no sé si, me escuchas, en todo caso, claro, sí, 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 lo escucho, Raúl, a ver, el Congreso, pues como ha repetido, Timoteo, le está dando facultades, ¿no?, para investigar, este, a la policía, esta policía, ¿no?, que en su haber, ¿no?, hemos visto, ¿no?, que entre ellos se están cubriendo, ¿no?, hay varios casos que entre ellos se tapan, incluso en la represión que ha habido, pues, entre ellos también han habido algunas, unas cosas bien raras, ¿no?, ¿cómo lo tomas esta ley que está promoviendo nuevamente? Bueno, que ya se ha, ya se está promoviendo. Claro, bueno, prácticamente para nosotros, los familiares que somos víctimas de este gobierno, ya ingresamos formalmente a una dictadura ya, con esta ley que se ha aprobado, en donde la policía ya puede investigar prácticamente, ya le han dado el poder al Ejecutivo, para que ellos puedan prácticamente investigar lo que les conviene y lo que no les conviene. En el caso de ellos, por ejemplo, ¿qué se van a investigar? Y si ellos mismos son los que van a investigar, entonces, para nosotros es una dictadura, pero ya más formalizada, y por lo cual creo que el pueblo peruano ya es momento de que se levante. No olviden que la policía es una de las instituciones más corruptas y desprestigiadas a nivel nacional. Esa policía nunca ha brindado seguridad a la ciudadanía. Son los que primero han estado extorsionando, son parte de bandas criminales, son los que se paran en las salidas de cada ciudad para sacarles dinero a los conductores. Prácticamente, y ahora ellos son los que van a iniciar con esas investigaciones, o sea, prácticamente nuestro país está quedando patas arriba, ¿no? Entonces, yo creo que ante ello, y nosotros sigamos manteniéndonos así en silencio, en la calma, entonces, no vaya a ser después que uno de sus familiares, ¿no? Se ha investigado, o coaccionado, o extorsionado por esta policía, en donde están acostumbrados a sacar plata, pero ¿cómo es? Te voy a denunciar, te hablo de investigación, no, dame tanto, entonces ahí queda. Entonces, a ese punto estamos llegando, y es lamentable, creo que para todos los peruanos, porque prácticamente con ello, estamos totalmente desprotegidos, ya estamos desprotegidos, desde que prácticamente se aprobó esta ley, ¿no? En el Congreso, en el Congreso por segunda vez. Tal vez, palabras finales para el hermano, en este caso, César Quispe, sobre todo, en lo que corresponde, el papel que usted asumió, y acompaña a nuestros hermanos de la región de Puno, tal vez de otras regiones, en cuanto a la búsqueda de justicia. Sí, mira, nunca descansar en esta búsqueda de justicia. Como nunca en el Perú, lo que ha ocurrido, en este momento de la historia, es que los familiares, de quienes fueron asesinados, y los heridos, se han organizado, a nivel nacional. Ojo, esto no había ocurrido nunca. Así que, desde esa fuerza, sin duda, la búsqueda de justicia, nunca va a parar, nunca va a descansar. Y los abogados en todo el Perú también, porque no solamente aquí en Puno, todo el equipo de abogados que acompañamos a la Asociación de Mártires y Víctimas del 9 de enero, que dicho sea de paso, no solamente hay víctimas, o agraviados, del 9 de enero. Hay 14 de diciembre, 6 de enero, 7 de enero, 8 de enero, 24 de enero, 9 de febrero, 14 de marzo, el tema de la tortura de Manuel Quilla, y que falleció. Entonces, todos ellos están ahí, juntos, unidos. Y esto va a demostrar, por primera vez en el país, de que, con toda esa fuerza, muy pronto, vamos a ir, no solamente avanzando, en esto que ya tenemos, ojo, a nivel nacional, ya hay, de más de 60 carpetas, 24 formalizaciones de la investigación preparatoria. En Puno, tenemos 4 carpetas, donde ya se han formalizado la investigación preparatoria, que quiere decir, que hemos identificado, en alguna carpeta, como la de Macusani, los autores directos, y los que se conoce como autores inmediatos, pero que en la legislación penal, se está trabajando ahora la comisión por emisión. En el caso de Juliaca, se ha identificado también a 19, por tanto, policías y militares, que se van a ir a la cárcel. En el caso, o en otras carpetas, hay una, ya de 14 de diciembre de 2022, hay otra del 6 de enero, que también se ha formalizado. Entonces, ¿eso qué significa? Que a pesar de todo el trabajo de perturbar la investigación por parte de Patricia Benavides, se ha ido avanzando y se va avanzando milimétricamente. Con todo esto, lo que queremos decir, todos los colegas a nivel nacional, y también respaldados por organismos internacionales, que permanentemente no solamente están en Puno, sino hay un trabajo bastante articulado, por ejemplo, con Amnistía Internacional y entre otros organismos a nivel internacional, esto no va a quedar impune. Por eso es que el 30 de julio también se ha logrado la denuncia constitucional contra Dina. Claro, el Congreso podrá decir que me lo archivo, que me lo guardo, ¿no? Pero eso no van a poder borrarlo nunca, porque ya existe la denuncia constitucional. Una vez que termine su régimen barato de esta dictadura, pues tendrá que irse a la cárcel. Ese es su destino. Y aquí en Puno está ocurriendo eso. En las demás regiones como Cusco, están trabajando lo propio las víctimas. En Apurímac lo propio. En Ayacucho también. En Junín también. En Lima también. Por lo tanto, esta fuerza de la organización, de los agraviados, la fuerza legal, no solamente en el plano nacional, sino en el plano internacional, con la fuerza social que ahora hay en todo el país, como ese despertar, que de verdad yo me alegro mucho en el norte, que ya tengan esa conciencia, ¿no? Como lo hemos escuchado a esta hermana, pues yo creo que con esa fuerza, muy pronto, tenemos que recuperar la democracia, establecer un nuevo orden andino, incluso escribir una nueva constitución, incluso trabajar una comisión de la verdad en un futuro, para sancionar, sentenciar a todos los perpetradores, no solamente de la cadena de mando, porque ellos tienen que hablar quiénes son los que han disparado, porque ellos saben a quiénes les han entregado armas, a quiénes les han entregado AKM, y quiénes han disparado. Entonces, ellos no van a escapar de la justicia humana, mucho menos de la justicia divina. Así que, ánimo hermanos en todo el país, ánimo a todos nuestros conciudadanos, a empoderarse de nuestros derechos, a unirnos, y recuperar esto que nos han arrebatado, la democracia. Gracias por este espacio y esta invitación, hermano Timoteo, Jorge, y los dejo con el hermano Raúl, presidente de la Organización Nacional de las Víctimas, con el hermano Asunta también, que ya hemos escuchado hace un momento, y con toda esa fuerza, pues, con la fuerza y también de ustedes, de verdad, yo quiero decírselos abiertamente, a Jorge, a Timoteo, y a todos los hermanos que están haciendo ese duro trabajo en los medios alternativos de comunicación, ánimo. Fuerza. Sigan inyectando ese poder que viene de esa soberanía que yace en el pueblo. O dicho de otra manera, hay que seguir empoderando en sus derechos que están, no solamente en la Constitución, hay derechos ciudadanos que están y que vienen, provienen de los tratados internacionales que hemos firmado como Estado peruano, entonces solo hay que conocerlos, solo hay que empoderarnos para ejercerlo y de una vez deshacernos de todos estos delincuentes criminales y asesinos que hay en el Perú o que han secuestrado el Estado. Hasta pronto, queridos amigos, muchas gracias conmigo. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. María Corina Machado, ha logrado aprobar el nefasto fraude de Nicolás Maduro a través de la publicación de más del 80% de las actas electorales, que demuestran que más de 7 millones de hermanos venezolanos decidieron apoyar a Edmundo González en las urnas. Por ello, saludo la valiente decisión de nuestra Cancillería de reconocerlo como el legítimo presidente electo de Venezuela, siendo el primer país del mundo en hacerlo. Ninguna persona que se considere democrática puede tolerar esta situación. Por ello, también desde la mesa directiva del Congreso de la República, hemos pedido que se muestren las actas y se respete la voluntad del pueblo venezolano, así como el cese de la violencia y la represión que ya ha cobrado la vida de tantos hermanos venezolanos. Creo firmemente que la comunidad internacional debe ponerse del lado de la democracia, sin tibiezas y tomar acciones para hacer finalmente respetar el verdadero resultado electoral. No podemos ser indolentes ante los millones de venezolanos que vienen luchando en las calles por un país libre y democrático, decididos a recuperar la paz en su país. Desde el Perú, todo mi respaldo me recorre en la Machado y al valiente pueblo venezolano. Esta lucha es de todos y no están solos, hermanos. Un abrazo. Hermano Raúl, quisiéramos escuchar o en todo caso tal vez nos puedas contar si el Congreso se pronunció en cuanto a los masacres en Juliaca y tal vez en otras regiones tal como lo hace ahora o hace días atrás el señor Alejandro Cabero y particularmente como Congreso de la República. O es pura hipocresía, no lo sé, en todo caso lo escuchamos. Bueno, yo no sé cómo denominarlo, qué nombre ponerle a este sujeto que dice ser congresista, porque lo primero como representante de este Congreso, él debió haberse pronunciado cuando se asesinaron los primeros en la región de Apurima, el 9 de diciembre, el 11 de diciembre, seis hermanos asesinados, el 15 de diciembre en Ayacucho, 11 hermanos, el 9 de enero en Juliaca, 18 hermanos en un solo día. Yo pregunto, ¿en algún momento alguien ha salido y se ha expresado de esa manera en favor de estos hermanos que fueron asesinados, arrebatados? Nunca, no lo han hecho. Entonces, como dices, es pura hipocresía. Yo creo que la población tiene que darse cuenta ante qué tipo de personas prácticamente, están en el poder. ¿Cómo pueden ellos, hablar de víctimas, hablar de democracia, hablar de paz, cuando en su propia casa, en su propio país, no se está respetando los derechos constitucionales de las personas, no se está respetando los derechos fundamentales, que es el derecho a la vida. No se ha respetado el derecho del voto de la ciudadanía, que en un momento le dio el respaldo al señor Pedro Castillo. En ese momento, ¿por qué no salieron? Y no lo han hecho hasta ahora, ha pasado más de un año. Entonces, eso es muy triste para nosotros. O sea, por eso yo digo, ese señor no sé si tiene personalidad, o no sé cómo, o qué cara tendrá, para salir al frente y hablar de lo que está pasando ahí afuera, pero que jamás se ha interesado por lo que ha pasado acá dentro de su país. Entonces, yo quisiera más bien hacer un llamado a toda la población, que esos son el tipo de personas que lamentablemente llegan al poder, siguen así engañando, mintiendo, y luego recién sacan su cara, su mascareta, y recién se muestra, ¿no? ¿A qué grupos de personas ellos respaldan? Porque para ellos, ciudadanía, no somos todos, para ellos ciudadanía solamente es ese pequeño grupo que está en el poder, o ese pequeño grupo que ellos protegen, ¿no? Que son las grandes empresas, o los de la oligarquía. Porque para ellos, nosotros que vivimos en los Andes, aquellos que labramos la tierra, aquellos que día a día, nos tenemos que romper el lomo para llevarnos un pan, para ellos nosotros no somos ciudadanos, así nos miran. Es por eso que nunca se han manifestado, por todo el daño que nos ha causado el Estado peruano, mediante las fuerzas humanas. Sí, bien, a veces, sí, sí, solo quería agregar que es increíble, ¿no? que un congresista, o un padre, entre comillas, de la patria, pues, mire lo ajeno, ¿no? Mire lo ajeno, se pronuncie por otros países, y no pues por su propio país, ¿no? Donde, bueno, hemos visto que se ha pronunciado por los fallecidos, por los muertos en Venezuela, pero no por los más de 70 fallecidos asesinados acá en el Perú. Es increíble lo que está pasando, y lo que la gente también permite, Timoteo. Tal vez nuestra hermana Umpire está ahí, o tal vez ya se fue, en todo caso, también quisiéramos escuchar qué es lo que piensa del congresista, en este caso, Alejandro Cabero, donde se solidariza con, digamos, hermanos que también han sufrido, de alguna u otra manera, represión, detenciones, pero cuando hubo masacres en la región de Puno, nunca hubo solidaridad. En todo caso, ¿qué piensan desde los familiares de las víctimas, en este caso, desde la región de Puno? ¿Está conectado Raúl? ¿Asunta? Sí, se fue, se fue, fue. Bien, en todo caso, pasamos al otro, al otro esquema, Timoteo, ¿no? Que acá también justamente lo tengo, lo había, me lo habías pasado. ¿Qué es eso? En el momento donde Dina Buluarte, como sabemos, estuvo en Piura, y después en Suyana, y claro, la señora Dina Buluarte, lo que hace, como lo ha hecho siempre, en varios momentos, es rodearse de policía, y, lo que ha hecho es, huir, como algunos lo califican, como rata, es lo que han podido señalar nuestros hermanos de la región de Puno, en todo caso, adelante Jorge. Ha cambiado de ruta, ha cambiado de ruta la presidenta, ha cambiado de ruta, amigos seguidores, en la página de Tribuna Suyana, cambió de ruta, se corre, Dina Buluarte, en la población, se corre, se corre, vemos, como la población sigue, amigos seguidores, de la página de Tribuna Suyana, se corre, la presidenta de la república, se corre, huye, huye, corre, se corre, la presidenta de la república, se corre, sale como una rata, dicen los pobladores del obrero, ante la inseguridad ciudadana, sale como una rata, así sale, la policía, hoy, este es el panorama, que se vivió, en el asentamiento humano, el obrero, se sale como una rata, la presidenta de la república, así es, cuando lamentablemente, el pueblo no las elige, democráticamente, se vive, se vive una inseguridad ciudadana, amigos, la población de Suyana, se escapó como una rata, se escapó como una rata, no pisó la tierra, pero cuando quiere votos, ahí sí tiene que venir con su cara de sonza, Suyana se desangra, delincuencia, corrupción, sicariato, no da la cara, no pisa el suelo, que todos los estudianeros que estamos, que nos desangramos acá, sicariato, asesinato, mohimeros, delincuencia, ya no. Bien, lo cierto es que, los familiares, de varias personas que han sido, pues, víctimas de sicariato, ya que, este gobierno no puede, pues, ni siquiera, solucionar eso, se han protestado, ¿no? Y también, muchas personas, también, que no tienen agua, no tienen alcantarillado, tampoco, y diferentes, pues, agricultores también, es lo que se han pronunciado, y han protestado, en contra, de este gobierno de Ine Boluarte, Timoteo. Así es, en todo caso, tal vez, hermano Raúl, reflexión final, sobre todo, también, en qué etapas se encuentran las investigaciones, nuestros compatriotas, que están fuera del país, también, están muy pendientes de lo que pasa, en cuanto a la asociación, de familiares víctimas, de 9 de enero, de Juliaca, y también, tal vez, algún alerta que quieran hacer, reitero, ha habido amenazas, amedrentamiento, en la región de Ayacucho, a los familiares, particularmente, nada más a la vicepresidenta, de la asociación de víctimas, también. Claro, sí, justamente, bueno, nosotros, estamos ahí, haciéndole el seguimiento, a todo lo que son, las investigaciones, que se vienen dando, por el Eficavit, y bueno, y siempre teniéndonos, mantenéndonos, informados, sobre todos, estos avances, hace unos días atrás, se ha llevado atrás, se ha llevado también, lo que es este, el peritaje de parte, con peritos internacionales, en el campo psicológico, medicinal legal, lo cual, para nosotros, va a ser muy útil, en vista de que, los informes, que se dieron en el momento, que la fiscalía ha presionado, cuando estaba la señora, Patricia Benavides, esos informes, lamentablemente, para nosotros, no tienen un sustento, así, según al suceso, o a los hechos, o al daño, que ha causado, no las balas, o los transdigones, es por eso, que también, nosotros, hemos recorrido ahí, a las organizaciones, internacionales, para que nos apoyen, con esos peritajes, y bueno, ya se ha llevado a cabo, también estamos a la espera, y seguramente, también se va a hacer alcance, ahí, a la fiscalía, para que tengan conocimiento, cuáles son las secuelas, y cuál es el daño, que se ha causado, desde, los días de la masacre, acá en la ciudad de Juliaca, por ese lado, por el momento, no tenemos inconvenientes, nosotros, estamos ahí, respaldando, se podría decir, a lo que es el Ificavit, en vista que, vienen haciendo un trabajo, muy sacrificado, de hallar esa verdad, y que se pueda, sentenciar, a todos los responsables, entonces, seguramente, en el mes, en este mes, septiembre, también, nos dijeron, que ya se va a llevar a cabo, lo que son, nuevas diligencias, y que también, seguramente, lo vamos a dar a conocer, para que la población, también sepa, cómo se va llevando, hasta el momento, el proceso, y como dijo el doctor César, como familiares, a nivel, en la historia, de nuestro país, somos los primeros, que nos hemos logrado, organizarnos, de manera nacional, y eso, ha permitido, fortalecernos, unos a otros, y seguir, en pie de lucha, y por ello, también, nosotros, hacemos un llamado, a toda la población, del Perú, que se sumen, a esta causa, porque la vida, y la dignidad humana, creo que es lo más sagrado, que tenemos, como seres humanos, e incluso, se coloca, por delante, en los primeros, capítulos, o títulos, de la constitución, lo cual, nos corresponde, defenderlo, y bueno, y creo que, solo de esa manera, nosotros vamos a recuperar, nuestro país, de este pequeño grupo, que por el momento, no, está causando, bastante daño, entonces, llamarles a la unidad, a la solidaridad, y no se, no dejarse sorprender, ya que se llegan, ya que llegan las, las elecciones, seguramente, como acaba de mencionar, la hermana de Suyana, cuando adquieren su voto, no más, llegan, pisan el suelo, se sucien los zapatos, pero cuando les dan, el voto reciben, ahí están en el Congreso, como el señor Cabero, que de espaldas al pueblo, que nunca se han pronunciado, por todo lo que nos ha tocado vivir, a los hermanos, de las diferentes regiones, entonces, solamente, que tengan cuidado, con todas esas personas que siempre se visten de ovejas, para captar un voto, no, no, no se dejen engañar, ya hermanos peruanos, es momento de despertar, y que pongamos buenos gobernantes, para que, sacan adelante este país, este país que está, pues, riendo de riquezas, tanto naturales, como minerales, y en fauna también, solo eso, y muchas gracias, hermano Timoteo, hermano Jorge, por la invitación, y bueno, será hasta una nueva oportunidad, bien, muchas gracias, hermano Raúl, fuerte abrazo, estamos ahí, muchas gracias, muchas gracias, bien Timoteo, reflexiones finales, de lo que está pasando, vemos que, la gente está, está molesta, la gente ya está, cansada de todo lo que está pasando, no sé en qué realidad, en qué mundo vive Dina Uloarte, porque, la declaración es que ha tenido el día de hoy, la verdad que, es increíble, vamos a ver, coméntame Timoteo, mientras que busque el video, Dina Uloarte, como varias veces, se la ha podido señalar, es una persona, que vive un mundo paralelo, parece que, sus asesores lo engañan, parece que el discurso, que ella pronuncia, también, que no actúa, como persona individual, de forma consciente, sino que está sometido, a intereses, ya muchas veces, varios, analistas políticos, se le añan, con toda claridad, que Dina Uloarte, no actúa, por sí sola, sino que es títere, es útil, para, crímenes, organizados, es lo que más o menos, se entiende, y además, en el Semanero de Gilberto, en su 13, el día, fin de semana, de acuerdo a la tesis fiscal, señala, que Dina Uloarte, sería, la cabecilla, de una presunta, organización criminal, los huayques, en las sombras, que está involucrado, también, su hermano, Nicanor Uloarte, entonces, ahí está pues, ahí está. Vamos a escuchar justamente, este, lo que ha dicho el día de hoy, porque, da ganas de hasta, no sé, es vomitivo, lo que dice la señora, escuchen amigo, por favor. Ha llegado dos centros de salud gestionados por la Autoridad Nacional de Infraestructura y próximamente entregaremos el Hospital de Apoyo de Suyana. Para fin de año, tenemos previsto culminar tres hospitales y un establecimiento de salud en las regiones de Ancach, Lima y Lambayeque. Este es el resultado de nuestra gestión. A quienes pretenden dividirnos, les respondemos con más obras. A quienes quieran poralizar el país, les demostramos con más trabajo. A quienes hablen con falsedades y mentiras, nosotros venimos como la verdad, como este centro de acá, de esta hermosa... Oye, pero hasta dónde es la conchudez que se quiere... Ella misma se quiere reír, ¿ah? Ella misma se quiere reír. No, pero... Así es que, a más mentiras, más obras, a más odio, más trabajo, a más división, más unidad. Ese es el lema que seguimos en este trabajo de nosotros. Bueno, todo lo que dice es para tapar sus, digamos, sus fechorías, ¿no? O sea, Dino Blorte dice que la gente lo quiere dividir, la gente quiere separar, la gente quiere ver que fracase. Pues, lo que ha provocado es ella misma, o sea, quién lo mandó a recibir los Rolex, quién lo mandó a su hermano, a que forme un partido político, utilizando los recursos del Estado, cobrando cupos para que sean electos o elegidos como prefectos o subprefectos. Estas alturas, reitero, la señora Dino Blorte está calificada como presunta cabecera de una organización criminal, porque utilizaron el Estado peruano para beneficio personal. Cuando eso está en la Constitución, que no se puede, el nepotismo está prohibido, pero su hermano de Dino Blorte, pues también esta parte de esa trama golpista, porque uno no entiende estas alturas, ¿no? La fiscal, en varios momentos que he podido escuchar las audiencias, señala con toda claridad que desde 7 de diciembre empezaron a operar esta presunta organización criminal que hoy está desapareciendo en una audiencia. Se rumoreó que es ya antes todavía, porque ya tenía incluso la banda presidencial antes que entrara, o sea, que ya estaba actuando antes, ¿no? Antes, antes. Vamos a terminar de escuchar, vamos a terminar de escuchar lo que ha dicho el día de hoy, la señora. En nuestro gobierno. Seguiremos, seguiremos inaugurando establecimientos de salud y también más colegios, como el que acabamos de inaugurar en este momento, un hermoso colegio bicentenario. Estamos enfocados en generar más recursos para la inversión, promoviendo el empleo y cerrando esas brechas sociales que arrastra el Perú por años. Aquellos que antes no eran atendidos hoy no solo son escuchados, sino son atendidos. Los alcaldes, los gobernadores, los gobernadores, la sociedad, la sociedad, en Palacio, en los ministerios, en los gobiernos, en los gobiernos regionales, a todos los atendemos sin distinción alguna. Y no solamente los escuchamos, reitero, sino que tomamos sus problemas, los atendemos en los sectores, los construimos y los entregamos a la sociedad. Nuestro gobierno beneficia a las mayorías. Tenemos las manos limpias. Nunca, nunca estarán manchadas de corrupción. Estarán trabajando todos nuestros ministros, viceministros, funcionarios, para poder entregar obras sin haberle robado un solo sol al pueblo peruano. Bueno, eso decía Alan García, ¿no? Hermanas, hermanos de Castilla y de todo el Perú. La unidad es la clave para seguir construyendo el país que anhelamos todos. En unidad y en diálogo sincero, diciendo la verdad. Sin falsedades. Sin mentiras. Con obras concretas. La población se beneficia. Ese es nuestro norte y nada nos detendrá en el camino. Seguiremos avanzando por el Perú, por nuestras hermanas y por nuestros hermanos que tanto anhelan que un gobierno llegue a los rincones más alejados de nuestra patria. Que viva Castilla y que viva el Perú. Muchas gracias. Tres doritos después se fue corriendo como rata, como dicen nuestros hermanos del norte. Y ha mentido. Ha mentido permanentemente y sigue mentiendo porque... Vamos a compartirlo. Vamos a compartir acá en pantalla a ver si puedes poner... La verdad que escuchar a la señora es vomitivo. Disculpen, pero... Tantas mentiras que dice la señora. A ver, acá dice... inaugurado por Dina Boluarte en febrero está sin luz por deuda afectando a más de... Miren, a más de 1.500 estudiantes en Piura. Timoteo. Ahí está. Y eso es con fecha de 7 de agosto la publicación. Incluso eso lo han registrado algunos medios que lo han apoyado al gobierno de Dina Boluarte. Es que la corrupción es escandaloso. Eso lo han dicho nuestros hermanos del norte. En todo caso, tal vez hay un pequeño video para poderlo verlo. A ver, vamos a ver si se puede poner o va a poner... A ver. Así es, Luis. Buenos días a todos. Con bombos y platillos se entregó este moderno colegio por la misma presidente de la República. Sin embargo, esto pasó en febrero y dos meses ya no han pagado la deuda de electrificación, de electricidad. Por lo tanto, los alumnos no pueden no solo recibir clases de internet o de computación, sino que tampoco pueden utilizar los baños porque está ligado a un sistema de electricidad para que puedan funcionar los mismos. Por lo tanto, ellos han reducido los horarios para recibir clases porque son más de 1.500 alumnos que están en estas condiciones que necesitan el baño y no lo hay por la electricidad que falta porque tiene que tener el sistema eléctrico para que funcionen. Muchos de ellos tienen que ir a miccionar por ahí a un rinconcito. Obviamente que la necesidad de fisiológica es mucho más complicado. Por ello que los profesores han decidido reducir las horas de clase. Pero pese a eso aún todavía hay un grave problema porque no pueden entrar a las clases de internet para todos estos alumnos. Desde hoy han iniciado los padres de familia, profesores y los mismos alumnos que no tienen la culpa pero están realizando paralización para llamar la atención de las autoridades del director regional de educación a la directora de la UGEL de Piura que dicho sea de paso Luis sabe lo que le ha dicho a la directora del colegio a la señora Jesús Peña haga sus clases usted como sea como pueda de acá Luis no es solo eso porque la directora de la UGEL Carmen Sánchez inclusive fue denunciada en una oportunidad por talleres fantasmas y estuvo enjuiciada por eso que al final ya pues todos sabemos regresó increíblemente con todos los argumentos de una presunta aprovechamiento de su cargo regresó nuevamente a lo que es la UGEL Piura pero vamos a escuchar Luis a la directora del plantel Jesús Peña que pide por favor por los niños ser escuchados eléctrica en la institución educativa Genaro Martínez Silva el día 30 de julio de este año nos cortaron el servicio desde ese día se ingresó un documento a la dirección regional de educación porque nos percatamos de que habían dos meses de deuda es decir de mayo y de junio por tal motivo habían cortado el servicio y se pidió por favor que se pagara inmediatamente el servicio de luz ¿no? ahí está pues ahí está la mentira colosal de Dina Buluarte ¿no? sin luz ¿no? sin luz sin luz justamente el agua que Dina Buluarte pues ha inaugurado ¿no? y por eso por eso el rechazo el repudio a Dina Buluarte el día de hoy por eso es que ha pasado esto ¿no? porque la señora como vuelvo a repetir no sé en qué mundo debe vivir o que si ella está jugando pues un papel tipo una actora no se está tragando el cuento pero dice que incluso no tiene las manos limpias pero bien esto es lo que ha pasado el día de hoy ¿no? el rechazo de Dina Buluarte lo han correteado con piedras no solo ella sino a todo su comitiva que ha llegado justamente el día de hoy a su llana en las horas de horas de la mañana casi tarde en Piura ¿no? vamos a ver y los piedras denuncian que hay aumento de criminalidad y sicariato no pues eso eso es increíble Timoteo en el norte las bandas de sicariato la extorsión es mucho peor ¿no? es mucho peor pero pese a esto ¿qué está haciendo el ministro del interior? tiene problemas ¿qué está haciendo el señor ahorita? trabajando una especie de asesor está queriendo limpiar las cositas que hace su hermanito de la presidenta ¿no? él está ocupado en eso y ahora pues lo que ha hecho este congreso es no sé no sé si darle más poder a ese señor porque ahora la policía y teniendo en cuenta que este señor también ha sido abogado de varios policías ahora los policías tienen la facultad de poder investigar ¿no? o sea ya que Dina no puede o aparentemente no hay una disputa entre el poder judicial y el poder de toda la justicia están creando pues su propia justicia ¿no? poniendo ya dando facultades a los policías pero esto de acá para todos los amigos que nos están viendo ¿no? a ver vamos a poner aquí justamente en pantallas porque esto esto de acá pues es muy muy grave ¿no? porque a ver ¿a quién de a quién de las personas que están viendo no o sea ¿quién de ustedes confía en los policías? estos policías que aparentemente están politizados porque hemos visto incluso que en las protestas que hubo justamente después del 7 de diciembre llamaron pues incluso a marchar ¿no? luego borraron ese post cuando la policía no tiene esas facultades cuando la policía no debería politizarse o marcar una postura porque son financiados justamente con nuestros bolsillos ¿no? y ahora pues van a investigar justamente con esta lo que tenemos en pantalla la policía nacional investigará delitos pese a cuestionamientos con el resto aprobó polémica ley norma y Dina Boluarte anuncia que no la observará pero esto de acá ya señores es increíble o sea ojo eso es pero Timoteo que es títere o sea cualquier cosa que hagan los congresistas el congreso en general y sea muy cuestionado Dina Boluarte no va a hacer nada así es pero Timoteo cuando Dina Boluarte no observa ¿qué pasa? automático eso lo aprueban eso lo aprueban de forma ¿cómo le llaman en términos congresales? por por insistente y todavía tiene la señora en su llana de decir que nosotros no dividimos no es un discurso vacío ¿no? vacío nadie lo cree a estas alturas tal vez así que más de noventa por ciento de desaprobación y ojo los que promueven este tipo de proyectos de ley son los que tienen hoy el control digamos del poder real en el palacio de gobierno desde el congreso de la república ahí está el señor este rospilíose ayer desesperado diciendo hay que probar esta ley ahí está la votación y también alerta que dan algunos congresistas no sé si podemos compartirlo Jorge sí sí esto de acá amigos es increíble porque luego vemos que hay personajes que salen a decir no que esto de acá es un gobierno comunista ¿no? pese a que ellos mismos son los que de alguna manera sostienen este gobierno a ver voy a compartir en la pantalla ¿no? porque no no sé si se puede parece que no se puede desde el minuto cero ¿en qué minuto Timoteo? desde el minuto cero comienza listo 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 me parece que el audio no está hay que compartirlo el audio de nuevo para poder escucharlo mejor al señor Rospigliosi y ahí está sí lo que pasa es que es por el tema del del copyright me parece bueno de la publicidad que sale en todo caso ya lo tenemos ahora sí vamos a compartir amigos para todos ustedes es indispensable señora aprobar esta ley ahora han votado a favor ha sido aprobado en segunda votación el texto sustitutorio de la comisión de justicia que modifica el código procesal penal decreto legislativo 957 para fortalecer la investigación del delito como función de la policía nacional del perú y agilizar los procesos penales la policía ha estado también investigada por varios crímenes crímenes por pertenecer a organizaciones criminales por haber realizado ejecuciones extrajudiciales y caso preciso es después del 7 de diciembre del 2022 donde la policía nacional del perú y los militares dispararon a quemarropa contra un pueblo es factible que la propia policía nacional se puede investigar ahí hay objetividad e imparcialidad ojo le estamos dando facultades a la policía esto es muy grave esto es muy grave no solo para nosotros amigos para todo el perú la policía mañana entra en tu casa te siembra y ya está siembra delito esto es totalmente grave la policía nacional para que reprima al pueblo ese pueblo que decimos defender el pueblo el perú profundo le estamos dando facultades para que para que los detenga a nuestros hermanos y hermanas que decimos representar reitero así como hay cuestionamientos a los jueces y fiscales también hay cuestionamientos en este caso a la policía nacional he escuchado aquí decir de que habría mejor acción contra el crimen de parte de la policía hay que tener en cuenta que la policía está adscrita al ministerio del interior y al ministerio interior al ejecutivo es decir está sometido al poder de turno y hay que ver claramente de que el poder de turno puede controlar y manejar a la policía como lamentablemente lo hemos visto en muchos casos y el ministerio público es un órgano autónomo constitucional y por lo tanto las tareas están delimitadas y no es como dicen algunos de que la solución se va a dar por darle algunas facultades a la policía en detrimento de los fiscales de ninguna manera así como hay fiscales corruptos incapaces también hay policías corruptos incapaces vayamos a ver el último informe de la Contraloría General de la República sobre la corrupción número uno la policía nacional del Perú así que ese argumento que manifiestan de que los fiscales no han sido diligentes o son incompetentes no puede ser razón pero evidentemente lo que se está planteando en este proyecto no va a solucionar absolutamente nada estoy completamente seguro que la delincuencia va a continuar en la misma situación y va a agravarse por las consideraciones que se están planteando respecto a lo que significa hoy la policía nacional del Perú que hay una situación que está en caos en desastre que no tiene la capacidad siquiera de resolver sus propios problemas porque cada día escuchamos que los policías también están involucrados no solamente en actos de corrupción sino también en actos delictivos por lo tanto la delincuencia va a continuar y va a seguir y así es que no se le pretenda estafar a la población la policía nacional antes tenía la competencia de investigar luego se le quitó la competencia y se lo pasó a la fiscalía bien Timoteo bien bien vamos a entrarnos en la recta final tal vez palabras finales Jorge sobre todo mañana hay importantes temas para dar seguimiento caso audiencia del presidente Pedro Castillo seguramente vamos a transmitir la audiencia se busca que se revoque las acusaciones que le hacen sin ninguna prueba hasta ahora no ha aparecido ni una sola prueba en relación de otros casos que han insinuado que el presidente Pedro Castillo es corrupto que no hay hasta ahora no ha aparecido una prueba contundente digo hasta ahora ya han pasado muchos muchos meses ya van casi más de dos años ya va a terminar el mandato de Inna Olor desde acá un par de años en todo caso Jorge adelante sí bueno es increíble lo que está pasando en el Perú día tras día el gobierno Inna Olor con su banda del Congreso se burla pues se burla de todos los peruanos pero el Perú o el peruano ha llegado a un punto un desgaste me parece que ya no hace nada ya en las protestas que hay justamente para que estas leyes no sean pues de alguna manera aceptadas salen pocas personas hemos visto unas cuantas marchas pero el peruano ha entrado en un desgaste total que ya no le interesa esto eso es lo que preocupa bastante porque estamos entrando en una etapa señores donde prácticamente te van a tapar la boca por decir lo que a ellos no le parezca entonces estamos entrando se van a meter a tu casa van a sembrarte va a pasar muchas cosas seguramente pero vamos a ver pues a ver ya si las dos facultades y está la delincuencia porque aparentemente estos delincuentes están en complicidad con los policías vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos meses a ver si lo acaban pues esta delincuencia que está alborotado por todo Lima por todo Perú Timoteo bueno solo final final solo voy a dejar con este video el rechazo total que ha sido el día de hoy en Suyana Piura Timoteo no sé si quieres decir algo para ya solamente poner este video no vamos a escucharlo en Suyana que esta mañana estuvo en Suyana tuvo una accidentada salida ella se encontraba inaugurando un colegio pero a su salida un grupo de pobladores insultó y lanzó piedras contra la comitiva presidencial las personas que lanzaron piedras Buster te comento son deudos que perdieron a un ser querido a manos de la delincuencia esto ocurrió en Suyana recordemos que Suyana es una de las personas más afectadas por la inseguridad ciudadana entonces al llegar la presidenta diferentes grupos de pobladores se han concentrado para esperarla y para exigir entre otras demandas en pese a la violencia mayor atención a lo que es la seguridad ciudadana ahí vemos en el video como estos pobladores han perseguido a la comitiva presidencial a la salida del lugar donde se encontraban y lanzaron piedras se escucha claramente un golpe de una piedra que cae en una de las camionetas de la policía que resguardaba a la presidenta y a los ministros tanto de salud como educación esto ocurrió en Suyana en el asentamiento Máñez Obrero y la zona que comentó que fue cercada por la policía pero en los alrededores se asentó la población se ajustó la población y no fue solamente un grupo de pobladores han sido de diferentes sectores han habido agricultores de la ciudad de Escudero pobladores de Santa Teresita donde hay un problema tremendo de contaminación por el colapso de los desagües y también la población de la gente que tomaron César Vallejo que también se acercan por el tema del agua potable entonces han sido diferentes grupos los que han protestado contra la paravana presidencial hay unos direitos claros contra la presidenta contra su comitiva en la agenda de trabajo que ha cumplido esta mañana tanto en Suyana y luego llegó a Fiura en Fiura sí estuvo un poco más tranquila la situación pero igual existió el reclamo de los pobladores sobre todo en Suyana donde pues nosotros como reporteros informamos Suyana es afectada por el sicariato de extorsión y por los deudos de estas personas es que han sido personas que han salido a reclamar han protestado y han perseguido a piedras con insultos la caravana presidencial Nancy pero sabemos la indignación de las personas la frustración que tiene la gente por estar viviendo en esa situación de zozobra por la inseguridad también los vecinos que están hartos de vivir con el tema de que no le solucionan el agua potable ni los desagües pero se habían comprometido a la presidente en reunirse con esos vecinos ¿les habían dado alguna opción para hablar o simplemente ellos aprovecharon que pasaba por ahí y desataron esta ola de violencia? No no se les permitió el ingreso Gunther nosotros hemos visto como es que la policía ha acercado toda la zona en el asentamiento humano el obrero han acercado con policías y no han permitido el ingreso de la población la población ha estado en los alrededores de este asentamiento humano y cuando pasaba la caravana tanto cuando ingresaba como ha salido pues ahí lo recibieron con carteles exigiendo atención a sus demandas ¿qué fue hacer la presidenta a este asentamiento humano? fue inaugurar un colegio un colegio en esta zona en el asentamiento humano el obrero eso fue aproximadamente a las 11 de la mañana luego después del mediodía llegó a Piura donde inauguró un centro de salud son obras por más de 200 millones de soles tanto en Piura como en Suyana que benefician a quien en los principales sectores no salud y educación pero la población en este caso exige atención en el caso particular de Suyana en el tema de la lucha contra la delincuencia contra la inseguridad ciudadana y justamente los que lanzaron piensas contra los que persiguieron a la comitiva presidencial eran deudos de una joven que fue asesinada que murió a manos de un juez claro que sí bueno no alentamos este tipo de reacciones no es cierto pero esto que sea un llamado de atención a la presidente para que vea que la inseguridad no solamente está en Lima está en todo el país y así es como la gente se siente frustrada lamentablemente ha ocurrido esto que no lo avalamos obviamente pero esta es una muestra de la desesperación que tiene la gente de vivir todos los días en zozobra todos los días no solamente en Lima esto es a nivel nacional bien como dicen hasta que no te toque no te vas a pronunciar así también pues de alguna manera esta prensa hegemónica se pronuncia respecto a esto pero a lo ajeno a lo extranjero ahí estuvieron en silencio bien amigos no sé si quieres decir algo Timoteo ya yo ya agradecerte Jorge seguramente vamos a hacer otros programas dice algunos compatriotas aquí hasta el perrito dice hasta el perrito no lo quiere el perrito ha rechazado alguien a volvarte acá vemos el perrito el firulais sí pues bueno vamos a esperar pues qué es lo que va a pasar en los siguientes días mañana hay audiencia ocho y media ocho de la mañana me parece que es el audiencia Pedro Castillo vamos a estar pendientes de eso porque parece que es también la audiencia preliminar importante sobre el control de acusación vamos a estar pendientes amigos vamos a estar también seguramente el hermano Timoteo en su canal en este canal también vamos a estar transmitiendo la audiencia y si es posible pues iremos justamente afuera de Barbadillo no sé a ver el pronunciamiento de los abogados así es así es bien Jorge gracias por la invitación y seguramente volvemos con otros programas también gracias nos vemos chau chau los hombres de grande los chancas los aymaras los nativos vamos a cambiar la historia del talón carajo aymaras nunca se rinde hermanos está firme hermanos por eso estamos hoy día bien haciendo no queremos a la Dina asesina congresistas todos que se vayan por favor señora Dina el pueblo más de 80 por ciento de gente no le quiere por favor que se retire somos mujeres de trabajo somos mujeres que luchamos día y día nosotros no robamos no delinquimos estos miserables del congreso es una vergüenza una vergüenza prácticamente todos estaremos unidos para sacarle a esa usurpadora Dina a esas congresistas mujeres que no nos representan vergüenza de mujeres congresistas de igual manera hacer un llamado a todas las organizaciones unidad porque solo el pueblo va a salvar al pueblo la verdad esa es la pura verdad que no nos vemos no nos vemos ¡Gracias!